Un segmento de la Orquesta San Juan, de la provincia. Demos nota ya, el equipo toma contacto. Gracias por acompañarnos, síganos en cada uno de los espacios que tenemos para que ustedes estén debidamente informados. No tienen que hacerle los exámenes, pueden ver que todo esté en orden. Bienvenida, puedes ir a Nuestra Manzana para que te apoye. Por eso es un abierto espacio, como la Feria de Tremontario. A eso siempre, el programa Cuidando Vida se forma itinerante. Ya lo voy a poder gastar, mucho gusto. ¡Suscríbete al canal!